Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com trayéndole un video con respecto al tema de que si Israel es el pueblo de Dios carnal y la iglesia es el pueblo de Dios espiritual. Este es algo que se ha venido discutiendo de mucho tiempo. Se ha estado diciendo de que Dios tiene dos pueblos. En cambio, veamos si Pablo y la Biblia piensan así. Y no quiero hacer un estudio exhaustivo del tema. Simplemente quiero basarme en esta ocasión en un texto, en el texto de Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. En nuestra iglesia, que habla inglesa, estamos teniendo un estudio, una serie, mientras viene el pastor permanente, que estamos yendo por todo el libro de Efesios desde agosto y vamos a terminar ya en enero. A mí me va a tocar ya uno de los últimos capítulos. Ya está la segunda vez que predico y me va a tocarlo la tercera vez. Pero lo que hago en la iglesia ahora, más que todo, por tener experiencia pastoral, visito personas y un cuidado pastoral que estoy haciendo para mientras viene el nuevo pastor. ¿Por qué no opté yo a ser el pastor de nuestra iglesia, aunque se me ofreció? Porque nuestra iglesia, mi iglesia, es a quienes yo amo y ellos me llaman a mí. Me han apoyado siempre. Son de habla inglesa. Pero yo quiero, tengo una visión aquí por Windenburg, donde yo vivo, de primero Dios, si Dios permite poner una iglesia bautista por acá. Así que ahora prediqué eso. Esta no va a ser una predica, va a ser más que todo una charla, como siempre tenemos. Y espero que se esté viendo bien. No sé cómo se está viendo. Si alguien puede decir cómo se ve, cómo se oye. Estoy haciendo del iPad. Estoy teniendo este Facebook Live. Dice aquí que mi conexión está débil. Pero a pesar de eso, en el iPad me veo bien. Y el iPad no tiene chip, sino que está dependiendo del Wi-Fi, del Wi-Fi de aquí de mi casa. Y lo que está pasando es de que compré un nuevo modem, lo mandé a traer, y la conexión llega hasta acá, aquí a mi garage. Así que está bueno eso, el amigo Alpón de auto. Está bueno eso. Creo que será excelente. Les voy a enseñar algo. Ahora en la mañana me preguntaron, ¿y cuáles son tus notas? Porque siempre en mi iglesia le gusta que las notas y todo eso. Estas son mis notas. Y fíjense que estas no son mis palabras. Esta es la Biblia. Este es el texto que prediqué. Las notas usualmente me las meto aquí a la cabeza. Me levanto. Eso es lo que hace Piper. Lo que hace Piper es que él lee, como yo. Yo no sabía. Él hace lo mismo. Y N.T. Wright hace lo mismo. Ellos leen el texto, lo leen, lo leen, lo leen, se lo meten en la cabeza. Después le encuentran, se tratan de leer el capítulo y el libro, si es corto. Y ya el Piper hace esto también, N.T. Wright, y su servidor también lo hace. Se levantan a las cinco de la mañana y empiezan a armar el sermón. Dice Artus, hay un solo pueblo, pero las promesas de los descendientes físicos de Israel son como de los descendientes físicos de Ismael. Dios los tiene ahí nuevamente porque los hará ejemplos de apostasía y de que más de restauración cuando aceptan a Cristo. Pero hasta este momento son una rama descajada. Bien tremendo, porque sí, porque son ramas descajadas. Aunque muchos creen que no tiene que ser así. Bueno, leamos el texto entonces. Leamos el texto. Está en Efesios capítulo 2. Esta Biblia es la nueva versión internacional, la que tengo yo siempre disponible, pero a veces mi suegra, cuando viene y nos visita, me la quita. Y es porque le gusta, porque es bien delgadita. Efesios capítulo 2, versículo del 11 en adelante. Y unas cosas que me llaman la atención, y por eso la idea es aprender a leer el texto también. Es de que veamos cómo es de que Pablo en el capítulo 2, versículo 1 al 10, habla de la gracia y después habla de la paz. Y mire lo que dice 1.3, dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Entonces, Pablo sigue esa secuencia en el versículo, en el capítulo que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concede gracia y paz. Sigue la misma secuencia en Efesios. Dice, Efesios 11, dice. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión. La cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser moradas de Dios por su Espíritu. Hay dos pueblos o un solo pueblo de Dios. La posición que muchos han criticado, y esto es muy diferente a lo que prediqué. Lo que prediqué es más que todo una exhortación que estaba haciendo yo a la iglesia. En la mañana fue más que todo un sermón de exhortación. Mientras que ahorita, yo quisiera hacer estudio. Y respondiéndole también a Gary Lee lo que él siempre habla, que él dice que es judío. Yo no sé. Yo tengo descendencia, tengo sangre, tengo el apellido judío. Pero no soy como Gary Lee que anda diciendo que él es judío y todo eso. O como sabemos a David Diamond, que de nuevo ha andado en sus andadas. Él dice, nosotros los judíos. Eso no se tiene que decir, creo yo. No vale la pena decirlo. El meollo de todo esto es de que si Dios tiene un pueblo o dos. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Dice la palabra de Dios. Primero dice que están muertos en delitos y en pecados, que comienza el capítulo 2. Y después en el 11, por tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. Los llamados en circuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión. Y empieza ahí Pablo a argumentar algo que, ¿cómo se llama? De que no solamente los gentiles estaban ya mal por nacimiento. Imagínense, ese es el concepto que los judíos tenían de los gentiles. En Gálatas podemos ver, nosotros nacimos pecadores. No nacimos como los gentiles que han nacido pecadores. En Tesalonicenses 4.17 dice lo siguiente. Dice, luego los que estamos vivos, luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. No, no, eso no es. En Tesalonicenses 4.12. Tesalonicenses 4.17. Dice, ah, yo creo que en la mañana salió bien y ahora no salió bien. ¿Cuánto es esto? Yo creo que está en Efesios, en Efesios está de nuevo. En Efesios, estamos en Efesios 4.17. Me salte yo, Tesalonicenses. Así les digo, les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Tenemos que, ah, bueno, good Elizabeth. Maybe you will understand a little bit of Spanish. Elizabeth va a mi iglesia. Y ella es una buena hermana. Y ella siempre está, ella es de las Filipinas. Elizabeth, from the Philippines. En Efesios, yo me acuerdo que esto es en Efesios 4.17. El Señor mismo, donde dice que no, y lo cito dos veces, que no seamos como los gentiles y que vivamos las vidas con, que tenemos nosotros una, que tenemos un hope, que tenemos una esperanza. Ya me, ya me estoy trabando aquí. Bueno, pues digamos, que en la mañana me acordaba exactamente lo que estaba hablando aquí y ahora no veo ahí la referencia. Pero lo que no, pero lo que no es circuncidado. Benjamín, día victoria, bendiciones también, Benjamín. La circuncisión. ¿Quién es la circuncisión? En el judaísmo se sabía quién era judío dependiendo de qué si estaba circuncidado o no. Aún el día de hoy, muchos judíos, cuando dicen que son judíos, lo primero que les preguntan es, muéstranos si está circuncidado o no. Porque esa era la señal del pacto. Vemos cómo en Génesis a Abraham se le dio la señal del pacto. Y vemos ahora también cómo en el Nuevo Testamento aún eso era algo, pero único a los judíos, que eso era lo que los diferenciaba a todos. Que ellos se circuncidaban. Entonces, pero viene Pablo y dice, aquellos que circunciso por aquellos que llaman la circuncisión, la cual se hace en cuerpo por mano humana, por mano humana. Mientras yo quiero ir al próximo capítulo, al próximo capítulo de Filipenses que voy a hacer. Si alguien puede sacar ese versículo donde dice que Dios va a circuncidar nuestro corazón. Y nos va a ayudar mucho a todos aquí. Esa es la idea de hacer estos videos, que todos nos ayudemos aquí con el estudio bíblico. Si alguien puede buscar eso para mientras yo voy a Filipenses 3, 2, 3. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de eso? Filipenses 2, 2 y 2, 3. Dice, cuídense de los perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. ¿A quién se está refiriendo aquí Pablo? Se está refiriendo a judíos, a judíos. Así los trata. Cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. ¿Por qué? Porque le estaban queriendo poner a los gentiles que ellos tenían que también ser circuncidados. Y ese era el problema que tenían. ¿Se acuerdan en capítulo 15 de Hechos? En capítulo 15 de Hechos, ¿qué es lo que los judíos tienen que hacer para que se sepa de que ellos son parte del pueblo de Dios? Y Pablo concluye que no es ser circuncidados, sino tener fe. Tener la circuncisión del corazón. Y si no me equivoco, eso está en cómo se llama? En Deuteronomio. Deuteronomio 28. Así es. Romanos 2.29, sino que el judío es el que está interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu. Gracias a Lizón Núñez. No por la letra y la alabanza del cual no proceden de los hombres, sino de Dios. Ese es Romanos 2.29. Pablo, pero ¿a dónde está aludiendo Pablo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo conciliaban andar checando la circuncisión con el mandamiento de no ver desnudez? Pues sepa, es cierto, va a no ver desnudez, pero no, pero uno no puede ver la desnudez de el padre, la madre, la hija, la hija del hermano, etcétera, etcétera. Pero si hay gente que no, pues se podía ver. Pero Alison Romano 2.29, sí, tenés razón. Está siendo, ahí está la Biblia de, miren, yo le voy a recomendar esta Biblia porque esta Biblia es, ahí se ve. Miren lo que tiene en medio, sé que está en inglés o lo ven al revés, pero esta Biblia tiene la, tiene todos los, yo les recomiendo esta clase de Biblia. Mi compañero diácono David Gold, un australiano que va a predicar la semana que viene, me dijo, mira, Mike, como él es bien australiano, voy a tomarle una foto de tu Biblia, por lo que me toca la próxima semana es predicar. Y güey, quiero tener todas las referencias que vos tenés. Y aquí dice, 21, no a las personas de la Biblia de la Biblia, por el Espíritu, eso está, a donde está eso en el Antiguo Testamento, está, va a estar en Deuteronomio 4.8, no, no, es 3.3.2. De una camarada no había bronca, pues. La circuncisión, 28, 27, a donde está, es, 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 lo que yo quiero que veamos es el, el eco que se hace al Antiguo Testamento. Hola, tía Cecilia, ¿cómo estás? Aquí estoy haciendo un estudio bíblico. El eco, eso es lo que quiero que aprendamos, que hay ecos del Antiguo Testamento que, que vuelven en el Nuevo Testamento. Yo me, yo no me recuerdo si es, eh, 28 o el 30, donde dice en Deuteronomio que él va a circuncidar el corazón, eh, el, 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 por ahí está. Si alguien me ayuda, porque esto es bien vital, eh, 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 o tengo en el, en el teléfono, en el teléfono, circuncidar, circuncisión, eh, en el teléfono lo voy a tener que buscar, porque yo, no, no, nadie, nadie, nadie me ha dicho que lo he encontrado, pero esto es bien, bien importante que nosotros lo sepamos como cristianos, eh, de que la circuncisión, eh, cómo, cómo se miraba y cómo es que lo podemos ahora nosotros, eh, ¿por qué Pablo está hablando acerca de la circuncisión hecha por circuncisión? ¿Por qué Pablo está hablando acerca de esto, de, de, de la circuncisión no hecha por, ah, eh, por, por, por manos humanas, sino que la circuncisión hecha por el, en el corazón, por Dios? No la encuentra nadie aún, eh, que lo que pasa es que el, aún, cómo se llama, no la encuentra la NIV, parece que no tiene, es, 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 la nueva versión tradicional, no tiene esa, esa referencia, no la encuentra nadie, alguien ahí, todos los, todos los eruditos que, que conozco yo, circuncisión, aquí está, circuncis, está, heart, génesis, 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 Deuteronomio 36, ah, 10-16, Allison, también 10-16, y, Deuteronomio, eh, y esto apúntalo, porque esto lo quiero apuntar yo, Deuteronomio, eh, para mejorar, eh, mejorar, esta, esta, esta presentación, me, la, Allison es, es erudito, por lo visto, Deuteronomio 6, y, 36, y, bueno, si lo quieren oír en inglés, Entonces, también colosense, ese colosense, yo hago también referencia, pero, pero, lo que los quiero enseñar ahora, es, de dónde sacó ese pensamiento Pablo, Pablo no simplemente, uf, se me, se me, se me salió de la, de la cabeza, no, 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 o, o, o decir, el espíritu me inspiró, que yo creo que sí, Pero, ¿de dónde está sacando Pablo esto? De la circuncisión del corazón, la sacó, del Antiguo Testamento, Deuteronomio, Deuteronomio 16, dice, circunciden sus corazones, por lo tanto, y no sean más de dura serviz, Deuteronomio 36, eh, el Señor va a circuncisar sus corazones, y las, y los corazones de sus descendientes, para que ustedes amen al Señor con todo su corazón, y con todo su alma, y con, y vivan, y vivan, es simple, estás en Cristo, eres el pueblo de, 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 de Dios, es decir, de su familia, los demás tienen el llamado a creer, y arrepentirse, pero siguen existiendo las tribus, pueblos, naciones, exacto, hermano Chalo, bienvenido, entonces, ¿qué es lo que, por qué Pablo está diciendo? Diciendo de que, ¿a quién le está tirando Pablo entonces? Dice, una vez más, ahora, leamos esto con, con, con la luz que tenemos ahora, la hora, ya, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados en circuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en cuerpo, por mano humana, entonces, es la mano humana, la que no vale ya, porque Dios prometió en Deuteronomio 16, y en Deuteronomio 36, que, 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 él, iba a circuncidar los corazones, y si estamos circuncidados de corazón, entonces, somos verdaderos israelitas, porque ese va a ser el, 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 el argumento de Pablo, no, 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 ojalá que esto les ayude, porque, eh, Richard B. Hayes, eh, Richard, Richard, Richard B. Hayes, eh, H-A-Y-S, él ha escrito un libro, Echos de la Escritura en Pablo, Echos of Scripture in Paul, y ahora ha sacado un nuevo libro que se llama Echos de la Escritura en los Evangelios, Echos of Scripture in the Gospels, y esto es bien importante saber y entender cómo es que, eh, que, que, que hace Pablo y los, y los, y los, y los autores de los Evangelios hacen su argumento, están argumentando dentro de su mentalidad judía. Una de las cosas que, 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 que he, que he hablado con un, con un tocayo de aquí de, 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 de Facebook, que él dice, bueno, de que, de que, eh, Pablo está inmersido en, en el pensamiento helenista. No, Pablo está dando un, un, una, un, um, está dando un, un mensaje judío a un pueblo, a un pueblo, un mensaje judío con, 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 ya, con, ya cambiado el pensamiento por el evento que pasó en la cruz. Porque ya lo vamos a ver que Pablo hace, hace, hace referencia a eso. Hace un, 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 es heraldo de un mensaje que es muy diferente a lo que el helenismo cree. El, 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 el que promueve eso de que Pablo estaba, eh, eh, promoviendo el, un, un pensamiento helenista, no fue Pablo, sino que fue, no, no fue, eh, fue, fue, fue Bullman en, 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 en los, en los principios del año, del siglo XX, que ya quedó descartado. Bullman ha hecho una buena contribución, pero, eh, esa posición ya fue descartada. Eh, antes de Bullman, como ya ha hecho este, eh, Schweitzer fue el primero que, que, que fue, bueno, Raymaros fue en los 1700, eh, fue uno de los primeros de, él fue el primero, Raymaros, aún Martín Utero no habló tanto del judaísmo de Jesús, pero fue Schweitzer y otros de, antes de él, eh, Raymaros y después Schweitzer, eh, eh, recopiló todas las personas que habían hablado de, de eso, eh, en, en 1900, 1905, cuando él lo publicó su libro, eh, en busca del, de Jesús histórico. Bueno, entonces, ¿qué es la circuncisión? Y lo, y lo que, y lo que, y lo que, quien dijo esto, y Rogelio dijo también, él lo va a leer, Colosenses 2.11, él es también, en, en él también fuiste incircuncidados con, circuncisión no hecha a mano, el, 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 de, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión, es de Cristo, en la circuncisión de Cristo. Así que, hay una circuncisión siempre, pero ya no es circuncisión del prepucio, sino que es circuncisión del corazón. Y una cosa que, que, que dije en la iglesia, que ahora esta circuncisión no solamente es para los hombres, es para las mujeres también. Así que, esto está volviendo el Señor a restaurar la humanidad, no solamente el hombre tiene la, 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 la preeminencia, sino que también la mujer puede recibir esto. Y terminé, y terminé, y terminémos de leer el versículo, el versículo, el 3, el versículo 3 de Filipenses. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo, y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos, en esfuerzos humanos. Y esto tiene que ver mucho con la misma perspectiva de Pablo, que tanto hablo yo. Yo mismo tengo motivos para tal confianza, si cualquiera, cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circunciso al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Eramín, hebreo de pura cepa, o de hebreo de hebreo, es decir, la otra versión, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pablo podía, por lo visto, mantener los 613 mandamientos de la Biblia, de que el Pentateuco dice. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida, y la pérdida quiere decir desperdicio, quiere decir lo que usted va a hacer al baño. Más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércolo, él va por aquí, ya volvieron a poner, a fin de ganar a Cristo, y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede a la ley, o sea, que él tenía su justicia que procedía a la ley, no está diciendo de que él no la alcanzaba, él ya la había cansado, sino que la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Por eso, la justificación de fe, aunque no es el tema central de Pablo, sí es un tema esencial del mensaje. Uno es justificado, no por lo que hace, no por lo que guarda, sino que es justificado por fe. Eso es lo que salva, no es lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Hay cosas buenas que hay que dejarles de hacer, pero si ponemos, que si decimos, ah, bueno, yo ya no tomo, por eso ya me salvé. No, 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 otra vez más. Si no es la ley, es otra cosa. Siempre tenemos algo que nos quiere hacer que nosotros somos los que orgullosamente estamos guardando la ley de Dios, o lo que Dios exige. Dice el 12, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, excluidos de la ciudadanía de Israel. Esto es importante también, porque entonces ya la ciudadanía de Israel es otra cosa, no es simplemente la ciudadanía de Israel, un gentil puede llegar a ser ciudadano de Israel. Tenía que hacer un rito, tenía que ser circuncidado y tenía que ser bautizado en las aguas. Ah, sí, se bautizaban, los conversos se bautizaban antes de, usualmente en la playa, pero también en cualquier lado se bautizaban para poder ser judíos. Y dice, él nos hizo conocer, y este es el misterio, este es el misterio, que sin circuncidarse en el prepucio, Dios iba a traer a esta gente, a los gentiles. Dice el 1.9, dice de Efesios, él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme el buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpla el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Y cuál es este misterio? En el 3.6 dice cuál es el misterio. Dice, 3.6. Es decir, que dice, bueno, el 3.5, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se le ha revelado por el Espíritu a los santos, apóstoles y profetas de Dios. Fijémonos, santos, apóstoles y profetas de Dios. El 2.20 habla de apóstoles y profetas, una vez más son mencionados apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, y partícipes igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Un mismo, de herencia, miembros de un mismo cuerpo, y partícipes igualmente de la promesa. La promesa fue hecha por Israel, pero ahora ellos son copartícipes. Y miren, por eso hay dos o uno. Y es el propio Efesios lo que dice que nosotros solo tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu. Un solo Señor, dice el 5. Dice, hay un solo cuerpo, dice el 4.4. Un solo, un solo Espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. No hay papá de un pueblo de Dios y otro papá de otro pueblo de Dios. No, solo hay un pueblo de Dios. Solo hay un Dios, solo hay un Espíritu. Pero en fin, ¿cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo? Recuerden que en Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza, y sin Dios en el mundo, no teníamos Dios en el mundo. Y mucha gente dice que siga a Dios, mucha gente dice que creen en Dios, pero en realidad lo que están haciendo es siguiendo su concepto de Dios. No están siguiendo lo que Dios se ha manifestado. Y es en 1 Tessalonicenses 4.13. Eso es lo que yo ya sabía que estaba de nuevo referido aquí. 1 Tessalonicenses 4.13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que Dios va a venir en su segunda venida. Y esto es otra cosa. Otros creen que hay un rapto secreto y hay que respetar, porque eso es un punto muy... Es un detalle, va. Pero sí, yo creo que solo hay una segunda venida y ahí se acaba todo. Esa es la escatología judía. Una vez más, Pablo, ya vemos como Pablo está haciendo uso del pensamiento judío. Y también en la escatología Pablo está haciendo eso, pero ahora no es el tema. Ese será otro tema de otro día. Pero ahora en Cristo, pero ahora ya, pero ahora. Recordemos que en el 11 dice, por lo tanto, por lo tanto que todo lo que ha venido del 10, 1 al 10, que recuerda que los versículos no existían, pero tomando en cuenta de que de 2, 1 a 10, Pablo estaba hablando de la gracia y está hablando de cómo vinimos a la fe. Por lo tanto, y empieza a decir así y en el 13 dice, pero ahora ya hay un cambio. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios lo ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y este término que estamos lejos, lo va a volver a usar en el 17, pero también se ve en Hechos 2.39. En Hechos 2.39 ya estamos viendo cómo es que ya Dios había predeterminado traer a los gentiles. 2.39 dice así, de Hechos, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. A mí me gusta lo que dice extranjeros aquí y abajo pone la nueva versión internacional o su nota, una N. Una N, ¿verdad? Sí, N. Los extranjeros, literalmente los que están lejos. Los que están lejos era un término técnico judío para hablar de aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Los que están lejos. Entonces, aquí es donde se ve que Cristo los iba a traer cerca. Y una vez más, veamos el eco que está haciendo Pedro del Antiguo Testamento a esto. Estamos viendo Isaías 57.9. Isaías 57.9 dice así. 57.9 o 19. Es que lo que pasa es que aquí ya no es tan tarde, pero ya tengo la mente más casada. 57.19. Les haré proclamar esta alabanza. Pasa los que están lejos y pasa los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Pasa los que están lejos y pasa los que están cerca. Pedro está hablando de eso y viene Pablo y hace otra vez el eco a Isaías 57.9. Y cómo es que nos acercó tanto a los que estaban lejos y después también los que estaban cerca. Porque después en el 17 de nuevo lo va a mencionar Pablo en este en este en Efesios 2.17. Es por medio de la sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo. Por medio de un sacrificio. Es que Dios ha hecho todo esto. Y aquí es donde ya entra ya más detalladamente a hablar acerca de quiénes son ahora los gentiles. El 14. Porque Cristo es nuestra paz. Y una cosa es esto. Cristo es nuestra paz. Al decir que Cristo es nuestra paz en Éfeso, que es una ciudad romana, es algo subversivo. ¿Por qué? Porque el tema de que John Paul y yo me han hablado mucho. Jesús es el Señor, no es César. Jesús es el que trae la paz, no es César. Porque para muchos el que traía la paz era César Augusto o el César de ese tiempo. El que traía paz y un término que se conoce la paz romana o la paz romana que Roma llevaba a donde ellos conquistaban. Llevaban esa paz, pero esa paz tenía que ir con la espada. Era cosa de espada. No era cosa de que miren somos buena gente, le vamos a dar paz. No, esa paz costaba vidas y era violenta. En cambio, la paz que Cristo nos da es diferente. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Esto es importante. Esto es importante, mis hermanos. Para Dios no hay dos pueblos. Hay solo un pueblo. Dios solo ha elegido un pueblo. Israel. Y en ese Israel, aquellos gentiles que llegan a la fe de él son injertados, dice Pablo, en romanos. Y aquí dice que son hechos ciudadanos también de Israel. Y no dice que hay unos son espirituales y otros son carnales. No, los dos tienen que nacer de nuevo en el espíritu. Aún los judíos tienen que nacer de nuevo en el espíritu. Vamos a ver más adelante. Un solo derribando mediante su sacrificio, o sea, la sangre de Cristo, el muro de enemistad que no separaba. ¿Y qué es este muro? Una vez más, Pablo está haciendo un eco acerca de, o está haciendo una observación con respecto a lo que el templo estaba hecho. Y si usted se recuerda que el templo tenía el atrio de los gentiles, estaba el atrio de las mujeres y este el atrio de Israel. En el atrio de los gentiles, solo los gentiles, aquellos de los circuncidados y mujeres también, que no eran judías, podían llegar. En el atrio de las mujeres, solo las mujeres israelitas podían entrar. No podía entrar cualquier mujer. Pero finalmente, en el atrio de Israel, que es el atrio donde se hacían los sacrificios, ahí se tenía, ahí se tenía que nadie podía entrar. Y aquí lo tengo, lo tengo escrito aquí en inglés, lo voy a traducir. Esta inscripción estaba ahí y decía, no extraño va a entrar adentro del precinto o alrededor del templo. Y a cualquiera que es hallado que haciendo esto será responsable a sí mismo por su muerte, cual pasará por seguro. O sea que era, era cosa de que era tan santo, ellos lo consideraban tan santo de que un gentil no podía entrar. O sea, cuando los gentiles iban a adorar a Dios, el etíope, por ejemplo, de Candese, ellos simplemente llegaban afuera. Ellos ni no entraban nunca, miraban los sacrificios, nada. Ellos no miraban nada y aún no estaban ni viendo dónde estaban las mujeres, sino que estaban a un lado y un poco adelante. Ahí es donde tenían también, ahí es donde tenían los vendedores de las palomitas y todos los sacrificios. Ahí es donde se ponían, porque no lo consideraban tan santo. O sea, iban el santo, el latrio, el santo y el santísimo. Y claro, el lugar santo dentro del templo y el santísimo donde estaba el arca del pacto. Pero dice, el muro de enemistad que nos separaba. O sea que ese muro cae. Ese muro cae, deja de existir. No hay más muro después de eso. Y si nos recordamos en Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 nos dice de que ya no hay más muro. Me llama la atención. Yo no sé qué relevante sea, pero me llama la atención esto. Dice capítulo 12. O el capítulo 13. O el 14, ¿dónde está? Que cuando dice de que el, de que el, de que se le da el, el, que el atrio se le da a los gentiles. Porque, y que será pisoteado por ellos. Como que ya no van a usar. Que como en el nuevo templo ya, en el nuevo templo ya no ocupa eso. Eso ya, ya no, ya no van a necesitar el, el, el atrio de los gentiles. Si alguien que está viendo aún. Porque ya no, ya no son tantos. Puede buscar eso, el, el atrio. El, 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 o gentiles. En el, el, lo voy a buscar yo en español acá. Aquí con la Biblia en español. Gentiles. Vamos a ver. Gentiles. Gentiles. Porque es, es en plural que, que lo, que lo dice. Va a estar ya en el, en apocalipsis. No, no lo dice en la nueva versión internacional. El atrio. Gentiles. Vamos a ver de vuelta. Siempre deja esto. No, no, no lo dice. Eso, eso es lo malo. Y, y, y me dio otras cosas. Atrio. Vamos a ver el atrio. Atrio. Vamos a ver. Y metí hasta el Antiguo Testamento. Así que tengo que llegar rápido. A ciento dos. Apocalipsis once dos. Apocalipsis once dos está. Apocalipsis once dos dice así. Dice, se me dio una caña que servía para mí y me ordenó. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuánto puede, cuánto pueden orar ahí. Pero no incluyas ya el atrio. No incluyas el atrio exterior del templo. No lo midas porque ha sido enterado a las naciones paganas, las cuales pisotarán a la Ciudad Santa durante 42 meses. Bien tremendo lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya, 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 ya estos tiempos ya había sido destruido Jerusalén. Ya no existía el templo. Y, ¿qué es lo que quiere decir? Y por eso le digo una vez más, una cosa que después vamos a poder ver quizás más adelante cuando el estudio, cuando llegue a estudiar, tengo que terminar Marcos, no lo he terminado, cuando lleguemos a estudiar Apocalipsis. Pero, en fin, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, dice el 15. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. La paz. Dios quiere hacer la paz entre nosotros, no solamente entre Dios y Él. Y esto es bien importante verlo, porque siempre nosotros predicamos mucho de que tenemos que tener paz y paz con Dios. Y es cierto, es lo esencial. Pero acuérdense, tenemos que amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. No solamente amar a Dios. Y aquí Pablo está haciendo énfasis. Dice, porque el de nuevo, desde el 14, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Solo hay un pueblo para Pablo. Derribando, mediante su sacrificio, el muro de enemistad que nos separaba. Ya estamos hablando del muro de enemistad. El templo que ya estaba, que eso separaba a todos. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. La paz, porque así ya podemos estar en paz todos nosotros. Y dice el 16, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, en un solo cuerpo. Una vez más, un solo pueblo, un solo cuerpo, un solo Dios, un solo bautismo. Y empieza a decir y a decir una sola cosa. El pensamiento judío nunca entró en la cabeza que iba a tener dos pueblos. Pablo es judío. Pablo no cree en tal cosa. Eso es algo recién, eso es algo muy después. Y eso es lo que, ah, es que usted, la teología de reemplazo. Ey, aquí está Pablo hablando de eso. Y yo creo que todo esto será la teología de reemplazo. Porque ya la teología de reemplazo existía de en medio de los judíos. Ya existía de en medio de los judíos que los esenios habían reemplazado el templo de todo Israel. Allá había los fariseos que ellos representaban al pueblo. Por eso, cuando usted ve que están preguntándole al que había sido ciego en Juan. Le dicen, ¿quién fue el que te sanó? Yo no lo sé. Yo único sé que él me sanó. Y ustedes, ¿qué? Lo van a hacer sus seguidores. Y ellos dicen, bueno, esta gente es maldita. Porque no conoce la ley. O sea, que ellos se creían que eran los únicos que eran representantes del pueblo. Los celotes. Y bueno, y toda esta gama de personas, de esta gama de sectas judías. Todos ellos creían que ellos representaban a Israel. Que solo ellos iban a ser. Que ellos habían reemplazado al pueblo de Israel. Como el verdadero Israel remanente. Y viene Jesús y dijo que él no. Él era Israel. Él era Israel. Por eso es que vemos en Mateo. Él fue el que nació. Y que fue salvo de las aguas. Como Egipto. Como lo fue Moisés en Egipto. Él fue el que fue cuarenta días y cuarenta noches. Como Israel pasó cuarenta años. Él fue tentado tres veces por el diablo. Como el diablo tentó tres veces a Israel en el desierto. Etcétera, etcétera, etcétera. El verdadero Israel es Jesús. Él es el verdadero siervo. Los judíos creían que el siervo de Jehová iba a ser toda la nación. Y qué pasó por último. El siervo de Jehová quién es. Jesús. Entonces, este pensamiento de reemplazo o de reinterpretación del texto no es exclusivo de los calvinistas. No es exclusivo de los de la reforma. No. Es cosa que los judíos ya lo traían. Y viene Pablo y viene Juan y viene Jesús y lo incorporan en su modo de pensar. Y lo estoy diciendo de una forma bien académica. No lo estoy diciendo que el espíritu. Yo creo que el espíritu también, pero se los quiero decir así. Lo incorporan ese pensamiento. Dicen, ahora hay un solo pueblo. Y el pueblo es aquel que tiene la circuncisión, como nos dijo primeramente Alison Núñez, como nos dijo ella, y citó en Romanos. El judío no es aquel que está circuncidado del prepucio, sino el judío es aquel que tiene la circuncisión hecha por Dios. Entonces, ¿quién decide quién es de su pueblo? ¿Un acto humano o un acto hecho por Dios? Entonces, si es Dios el que hace eso, entonces Dios decide quién es su pueblo y solamente tiene uno. Es un argumento, la verdad que Gary Lee lo vea, porque Gary Lee y todos estos judaizantes no entienden esto. Porque son judíos, descendientes judíos, pero no entienden lo que el judaísmo creía o lo que Jesús en sus tiempos entendía con respecto a todo esto. Para reconciliar de ambos, un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz, otra vez paz. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Isaías 57, 19. Por eso tenemos que entender qué es ese eco de la escritura. No solamente a los judíos, ¿se acuerda? En Juan dice, a los suyos vino, más a los suyos no lo recibieron. Más a todo aquel que lo recibieron le dio posibilidad de ser hijo de Dios. Y leámoslo, porque ahorita tenemos tiempo aún en Juan. Juan 1. Y yo sé que ahorita en Latinoamérica está de noche, pero si yo nací a este video ahora no lo voy a hacer nunca. Dice, el que era la luz y ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más a cuanto lo recibieran a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces, Dios solamente tiene un pueblo y ese pueblo está compuesto de sus hijos. Y es Dios el que hace que nazcan sus hijos espiritualmente. Y es Dios el que circuncida ahora el corazón. Eso es lo que vale, no es la circuncisión hecha por manos de hombres. Que hecha por manos de hombres, ¿qué es lo que está hecho por manos de hombres? Los ídolos. Pablo está usando, y esto no se lee en nuestros textos porque él aceptó a Ginta. En la Septuaginta está en Levítico 26.1, está hablando de eso. En nuestra Biblia no se lee eso. Vámonos a Levítico 26.1, y esto lo estoy diciendo de la memoria, lo que yo he estudiado con respecto al texto. No se hagan ídolos, ni levanten imágenes ni piedras sagradas. No coloquen en su territorio piedras escupidas, ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor, su Dios. En la Septuaginta dice, no se hagan ídolos hechos por manos. Y Pablo, una vez más, está haciendo, puede ser que Pablo está citando la Septuaginta también. Aquí, ídolos hechos por manos. Es bien tremendo lo que estamos viendo. Y ahí es donde para mí el estudio bíblico se pone mucho mejor. Pero en fin, estamos haciendo una exégesis, más que todo, no una predica. Y dice, el vino y porque vamos a los que estaban cerca. Pues el 18, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Juan 4.21-24, aquellos que se acuerdan que está hablando de la Samaritana. Juan 4.21-24. Créeme, mujer, que se acerca la hora, dice Jesús, que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Porque Jesús está respondiendo a lo que dice la mujer. Dice el 20, nuestros antepasados adorarán en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Y aquí se agarra mucho. ¿Viste que la salvación viene de los judíos? Pero, pero, David Diamond y toda esta gente. Pero, se acerca la hora y llegado ya. En que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por eso cuando la gente dice, la salvación es de los judíos. Ah, un momento. Jesús no paró ahí. Pero la hora viene. Y la hora es ya. De que aquellos que adoran tienen que adorar en espíritu y en verdad. Todos los que hemos nacido. No por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Dios, que tremendo, que tremendo. Aún en Juan, aún en Juan que siendo judío y Jesús hablando con la samaritana dice, ni en Jerusalén, ni en Monte Grisín. Ya eso se va a acabar. ¿Y para qué hay que volver a ser un templo entonces? Si eso ya no va. Lo que Dios va a ver, no es que van a ser un nuevo templo. No, 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 no. Sino que lo que Dios va a ver es que aquellos que adoren tienen que adorar en espíritu y en verdad. Bueno, para seguir ya avanzando y terminando. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Aquí viene cómo se llama. Ay, se me olvidó. 1 Corintios 12.13. 1 Corintios 12.13 dice así. 1 Corintios 12.13. Dice. Busquen ustedes mismos. Ah, no, no. 12.13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Una vez más, Pablo está haciendo este, está recalcando esto y una y otra vez. Yo no sé por qué los hermanos del día de hoy están con las bubucelas, haciendo bulla, están convirtiéndose judíos con esos, ¿cómo se llama? Estandares. Todo eso no va. Todo eso ya no va. Y mucha gente dice, la teología de tocar el shofar. Yo le digo bubucela porque es en la bulla. La teología de tocar el shofar. En el Nuevo Testamento, en el judaísmo del segundo templo, el shofar solo se tocaba, si no me equivoco, en taberáculos. En las sinagogas no tenían música. El cristianismo por 250 años no tenían música en sus iglesias. Solo eran himnos, eran coros a capela. Por eso es que los hermanos previterianos, algunos previterianos no cantan más que los salmos y no cantan acompañados. ¿Por qué? Porque ven que eso es una innovación. Y en sí, los anabaptistas fueron los primeros que dijeron eso. Y después los previterianos agarraron ese pensamiento. Entonces, ¿cuántos pueblos tiene Dios? Y aquí viene ya el término de esto. Por lo tanto, ustedes que ya no son extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántas familias tiene Dios? Una. Miembros de la familia. ¿No de las familias? De la familia de Dios. Hay un solo Israel. Filipenses 3.20 también hace énfasis en esto. Filipenses 3.20 dice, En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo también. No somos ciudadanos de aquí. Y hay una cosa que a mí se me pasó. Es de que en Roma, la paz romana, el signo de la paz romana era una espada. ¿Y cuál es el signo de nuestra fe ahora? ¿Cuál es el signo? Dice, el 16, pero reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte mediante la cruz. La paz que trae Dios es mediante una cruz, no es mediante un tanque, una espada, una bomba, un portaaviones. Es mediante la cruz. El signo que tenemos reconciliación con Dios, que es el signo más detestable y que traía vergüenza. Eso es lo que hace que nosotros sepamos que tenemos reconciliación con Dios. ¿Qué diferente es el pensamiento cristiano al pensamiento mundial? Y una cosa que no dije en mi predica, pero lo quiero decir ahora. Cuando Constantino vio la visión que él vio y que le dijo, por este símbolo o por este signo vencerás, y era una cruz, ahí la cruz se convirtió en un símbolo de opresión, mientras que la cruz es originalmente un símbolo de paz. Veamos cómo cambió el cristianismo. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. O sea, que cuando la gente dice, ah, necesitamos apóstoles y profetas. Yo creo que hay apóstoles y profetas. Hay apóstoles que son mandados, que son personas que plantan nuevas iglesias. Eso es todo. No es alguien que dice, yo soy apóstol. No, es una persona que no trae nuevas revelaciones. Es una persona que simplemente es mandado, basándome en el apostolado de 2 Corintios 8.23, donde dice que las personas mencionadas ahí son apóstoles de las iglesias. Ya no hay apóstoles de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya no les presenta a nadie. Por mucho que diga David Daimon, que se le presentó, por mucho que diga, ¿cómo se llama? Cash Luna, que se le presenta como él. Cuando él pide, como él pide. Pablo dice que él es el último que se le presentó. Para comisionarlo como apóstol. De claro, después se le presentó también a Juan. Pero para comisionar apóstoles, solo fue el... Pablo fue el último en capítulo 15. Ya no hay más. Ya no hay más. Y el último que se le presentó en carne y hueso. De ahí no más. Así que, por mucho que digan, ay, que las palabras que me ha dicho Cristo ahorita, nada. Aquí está todo. Aquí el secesionismo es el único bueno del secesionismo, que hace énfasis en la palabra de Dios. Las profecías, los profetas, es para redarguir, es para exhortar, edificar y consolar. Como dice 1 Corintios capítulo 13. Capítulo 14, versículo 3. No es que viene, le traigo una nueva palabra, hermano. No, 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 no. Es para exhortar, edificar y consolar. Si no trae eso, para afuera. Ahora, pero aquí está hablando Pablo acerca de los apóstoles desde su tiempo. Pero, ¿quién es la pedra angular? Es Jesús. Jesús es el centro. Jesús siempre tiene que ir siempre adelante, adelante, atrás, a los lados. Jesús, no podemos escaparnos de esa realidad. En él, en Jesús, en él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Ahora, otra pedra, ¿cuál es el templo de Dios? En 1 Corintios 3, 16, 17, ¿quién dice Pablo que es el templo de Dios? Y por eso Pablo después en Tessalonicenses cuando dice, viste su exposición, viste su exposición, como dice el pastor, quedaría claro Marcos 13, 14. Pero cuando veáis la iluminación de esa hora de la que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cristo le habla a la iglesia. Resulta esto porque veo discusión y discusión al respecto entre algunos hermanos. Sí, ahora, aquí está la cosa de que Jesús cuando dijo eso, está refiriéndose a lo que, a Daniel, lo que se le llamaba la dominación desoladora. Cuando Etiocos Epifanos puso su estatua en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y ahí fue que no tuvo que haber estado ahí. Entonces, cuando vieran que, ¿cómo se llama? De que Roma quería volver a hacer eso, los que estaban en Judea huyan a los montes. Jesús le está hablando a los judíos, pero claro, los judíos que se iban a convertir a él. Entonces, esa es la iglesia, pues. Él le está hablando a la iglesia, los judíos convertidos a él. Estamos yéndonos a 1 Corintios 3, versículo 16 y 17. Dice así, ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, o sea, el anticristo, cuando dice que se quiere sentar sobre el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿Sobre qué templo se va a querer hacer? Se va a querer entrar. ¿Cuáles son los anticristos? ¿Qué es lo que el anticristo va a venir después? Va a querer engañarnos a nosotros. No viene a engañar al mundo. Primero viene a engañar a la iglesia. Dice, Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Quién es el templo de Dios? ¿Por qué muchos cristianos están queriendo que se haga el templo de Dios? El templo de Dios en Jerusalén. Ya es relevante para nosotros. Jesús mismo dijo, la hora viene y la hora es de que ni en Jerusalén ni en Jerezín se van a adorar, sino que el Padre busca adorado y que adoren espíritu y en verdad. Ya no va esto. Y porque muchos hermanos están siempre queriendo resucitar este tema. Es una forma muy rara de leer las escrituras y son evangelistas y se la llevan de maestros y no son consistentes con las enseñanzas de Jesús y mucho menos, bueno, con las enseñanzas de Pablo, de los demás apóstoles y mucho menos con las enseñanzas de Jesús. Se meten en, como dice mi país, en varas, bueno, en otro país quizás, en varas, en camisas de once varas. No les queda, no les va. Y la gente, a mí lo que le estoy diciendo yo a Artus, que estaba al principio, creo que ya se durmió, que la gente paga a Gary Lee para que vaya a predicarles, predica un buen mensaje evangelístico, pero les paga para que les vaya a decir todas estas cosas y uno dice, bueno, pero hay muchas cosas que se pierden, muchas cosas que se van. Yo me acuerdo cuando fui a Chile y fui a predicar contra el calvinismo, dije yo, bueno, yo no soy calvinista, tengo tendencias calvinistas, digamos, como el concepto de la sexta escena, me acerco más al calvinismo, pero el calvinismo no es diabólico, pero prácticamente Gary Lee fue allá a Chile a decir que lo era. Y yo digo, bueno, esta persona no conoce la doctrina cristiana. El otro, el otro, y el otro es el clásico, el David Diamond, que él condena a diez triderechos porque sin ni modo, si no, le van a estar diciendo los pecados de él. La gente le paga a estas personas, a estos individuos, bolaines, de la CIA, que él tiene gente en la CIA que le dicen cosas. Eso son locuras de esta gente. Esta gente simplemente está hablando de sus sueños, está hablando de su vida fantasiosa que tienen en su cabeza. No, pero la gente la gente le paga, les dona, les, 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 ¿cómo se llama? Los apoyan en su ministerio supuestamente. Esto sí es de, es de lamentarse, esto es de, de decir, wow, estas personas no están preparadas, volan por mucho que diga que es doctor, no saben ni hebreo, ni saben ni inglés, bien, para decir que es doctor. Entonces, ¿cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Qué dice Pablo? Que somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. Somos morada de Dios. Dios mora en nosotros. Cuando nosotros congregamos, somos la iglesia y ahí está el templo de Dios porque ahí está el espíritu de Dios y Dios reina ahí. Esos que andan hablando del pensamiento de reino, pensamiento de reino, kingdom thinking dicen en inglés, pero no quieren un rey. Ellos quieren kingdom thinking y quiere decir que ellos pueden poner, digamos, una iglesia que queda aquí cerca donde yo estoy, ellos van a poner un gym, ellos quieren poner un gym, quieren poner un café, quieren poner todo, pero ganar almas es lo menos que dicen. Ellos quieren llenar un auditorio de mil personas. Yo creo que lo van a hacer como pasó en la Torre de Babel. Dios dijo lo que se han propuesto lo van a conseguir, pero Dios no estaba en sus planes y eso es lo que pasa muchas veces. Dios no está en los planes. ¿Por qué existe la iglesia? Para predicar el evangelio, para atraer gente a Cristo, no para poner gyms, no para poner cafés, no para hacer conciertos, no. La iglesia vio para una sola cosa, para proclamar las virtudes de aquel que nos amó y nos sacó de tinieblas a luz admirable. Dice aquí, en Efesios, en Efesios, ¿cómo se llama? Dice que él nos ha de poder de con toda seguridad y entendimiento no hizo conocer el misterio y la voluntad conforme para llevarlo a cabo cuando se cumplieron las cosas, reunir todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra. El once, una vez reunir, está hablando de reunir. En Cristo también fuimos hechos herederos, pero pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme el designio de su voluntad a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para el avance de su gloria. Para el avance de su gloria. Para eso somos nosotros y cuando glorificamos a Dios, la gente va a venir a los pies del Señor. Y finalmente quisiera decir, leelé este versículo, cómo termina Pablo la carta en Efesios. Dice, dice en Efesios 6, 9, o el Israel de Dios. ¿Dónde está? En Gálatas. Entonces, Gálatas 6, 9. Gálatas 6, 9. Dice así, si es que lo equivoco. Eso es lo malo. No, este está en del Israel de Dios. ¿Dónde está eso? Está en Gálatas o en Efesios. ¿Quién me puede ayudar? Rogelio, ¿estás ahí aún? Este es el escudo de fe. Dice, Jews and Gentiles, the Israel of God. Yo me acuerdo que está en Gálatas. Gálatas 6, 9. ¿Quién me puede ayudar ahí? No, 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 no hay quien me ayude. Israel de Dios. O si no, voy a tener que ir de vuelta al iPhone. Israel de Dios. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Aquí está. Gálatas 6, 16. 6, 16. Aquí sí, lo he puesto yo. Gálatas 6, 16. Ah, Rogelio, me ayudaste. Gracias. Gálatas 6, 16. Dice, paz y misericordia descienden sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Aquellos que son circuncidados por Dios en su corazón. Aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que han venido, que han venido a ser parte del pueblo del pacto. Es el Israel de Dios. No son los que los que deciden o los que son nacidos por la carne. Y quisiera decirles esto, 6, 16. No, esto fue una onda. Esos son el Israel de Dios. Entonces, Dios, para terminar, Dios tiene, ¿cuántos pueblos tiene Dios? Simplemente viendo a Fecios y Colosenses que también hablan de eso. Y he hecho referencia a otros, tanto a Romanos, bueno, no a Romanos, Corintios y a otros pasajes. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Solamente tiene un pueblo. De estos 11 versículos, sí, 11 versículos del 11 al 22, podemos ver de que Dios solamente tiene un pueblo. Hay que estudiar esto bien a fondo, mis hermanos. Yo creo que, ¿cómo se llama? De que una hora ya casi de estar hablando es suficiente para entender. Les he tratado de enseñar el trasfondo de la carta, al menos del pasaje, los ecos que hace Pablo y los ecos que hace Jesús también con respecto a lo que se está hablando cuando ellos hablan, cuando ellos dicen cosas. Les he tratado de enseñar cómo leer estos ecos. Mi Biblia es lo que tiene también referencia, ocupa en su Biblia, la Thompson es muy buena para eso, porque es bien exhaustiva en ese sentido. Les he tratado de enseñar cómo es que el concepto de templo dentro del judaísmo del segundo templo, muchos judíos creían que el templo iba a ser destruido y que Dios tenía que rehacer un templo. Una de dos, iba a ser un templo hecho por nosotros, por personas, o creían que iba a ser un templo físico así de material. Pero vemos cómo Jesús y Pablo toman la opción de que ellos ven el templo hecho por nosotros. Y donde estamos nosotros es donde está la presencia de Dios. Entonces, ya no es otra cosa, ya no va a ser un templo formado de piedra y hecho por manos de hombres. La circuncisión ya no va, sino que ahora es lo que Dios hace en nuestro corazón. Así que, yo espero de que con esto ya quede, y a ver si Carili lo va a ver, es muy largo, pero Carili se lo ha hablado un poquito. Pero aquellos que yo le he visto que usted le dé este video, que le comparta este video a otras personas que estén con esa pregunta, ¿quién es el pueblo de Dios? Dios tiene dos pueblos, el pueblo natural que es Israel y el pueblo espiritual que es la iglesia. No, todo aquel que quiera adorar al Padre tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. Y aquellos que nacen de Dios, aquellos que son circuncidados por Dios son los que son el pueblo de Dios ahora. El tema de Romanos 9.11 Pablo ahí va a hablar otra cosa, pero tengamos esto en cuenta. Si Pablo cambia de pensar y eso que vimos en los otros capítulos de Corintios cuando dicen vemos que nosotros somos el templo, o sea, que solo su pueblo puede ser el templo. Romanos 9.11 se tiene que ver a la luz de los otros pasajes que también nosotros podemos ver con respecto a eso. Así que a los que están ahí les voy a dar cinco minutos preguntas y respuestas si alguien quiere hacer una pregunta a Rogelio o a cualquier otro que están ahí viendo que aguantó todo este tiempo. David González acaba de llegar yo ya voy a terminar pero si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario bienvenido para que lo hagan en este momento si no yo ya voy a ir a ver qué hago también tengo que estudiar pero sí yo les invito a hacer una pregunta lo sé lo pueden estar pensando les quiero avisar de que una vez más de que ya tengo un nuevo modem el nuevo modem por lo visto está trabajando el iPad el iPad que estoy teniendo iPad Air 2 y no es no es con no es con chip de ¿cómo se llama? no es con chip de 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 teléfono no tiene entonces se ve que la conexión ha trabajado muy bien así que eso gracias a Dios ahí tuve que pagar me lo dejaron a la mitad del precio porque soy ya parte de la compañía de aquí en Australia de que me da la conexión internet así que eso ha sido de gran ayuda estoy haciéndole al iPad y me gusta cómo se ve aquí en el iPad se ve mejor que en el teléfono porque en el teléfono es muy pequeño así que si no hay preguntas yo sé que todos se quieren ir a dormir los dejo con este estudio David a ver si lo ves es algo largo pero estoy hablando acerca de de que Dios es una Dios solo tiene un pueblo no tiene dos que les bendiga entonces mis hermanos gracias por por aquellos que aguantaron todo esto yo sé que en Latinoamérica ya es muy noche ya es de madrugada pero yo tengo que hacer este video antes de que no lo haga cuando me vaya yo durante la semana yo salgo muy muy tarde usted sigue las cinco solas o el cuadrilátero de Wesley cuál es el más bíblico para mí el método de interpretación de las cinco solas son más que todo no son un método de interpretación puede ser que sea un método de interpretación pero más que todo son unos posiciones doctrinales ahora el cuadrilátero de Wesley yo lo veo más bíblico en el sentido no más bíblico sería la palabra equivocada es más sentido común porque el cuadrilátero el cuadrilátero de Wesley para que aquellos sepan está también la cuadrilla o la triada de la triada anglicana que es que está representada como un banquito con tres con tres patas con tres patas y una es escritura está la la cómo se llama la escritura la la tradición y y el raciocinio no es así el raciocinio pero el intelecto el intelecto eso es pero en cambio el cuadrilátero de Wesley añade una más que es las emociones o sea que el cuadrilátero de Wesley es la palabra cómo interpretamos nuestro texto si va a conformar la palabra cómo está tomada nuestra tradición como por ejemplo metodista porque el metodista fue Wesley o anglicano o calvinista o luterano etcétera si esto es razonable lo que se está hablando y por último si si emocionalmente apela esto a las emociones cómo es que esto tiene que ver con nosotros porque si por ejemplo el luterano no va le dije eso ahora a la secretaria o la administradora de la iglesia que ella yendo a una iglesia luterana no le van a dar santa cena porque porque ella no cree en la unión sacramental o sea en la presencia real de Cristo en los elementos cosa que con bautistas no creemos con los bautistas creemos de que es un memorial y para cómo se llama y para lutero eso de la herejía pero allá saltando 500 años después entonces nuestra práctica nuestra práctica eclesiástica con respecto a la santa cena viene más que todo lutero agarra dice este es mi cuerpo esta es mi sangre esa es la interpretación de él literal pero Pablo dice hace de esto y Jesús dijo hace de esto en memoria de mí eso cambia todo entonces el cuadrilátero la sola escritura si vamos a decir que sola escritura no nos apasamos y nada más entonces estamos engañando a nosotros mismos ¿por qué? porque el luterano no está tomando en cuenta todo lo que Jesús dice con respecto a la santa cena sino que está siguiendo su tradición entonces esa es una parte del cuadrilátero de Wesley y eso usted lo puede ver en lujovel.com lujovel.com me he puesto hace años puse algo acerca del cuadrilátero Wesley quizás lo vuelvo a subir para que todos lo vean entonces la sola escritura es una para mí es un ideal inalcanzable cosa que no existe nadie puede decir yo soy sola escritura solo yo digamos quizás sí quizás en la pero aún en la reforma cuando la gente citaba sola escritura a veces que citaban basándose en en una tradición de que a ellos les gustaba apegarse por ejemplo la agustiana que Lutero tenía aún ahí en esos tiempos no creo que existía la sola escritura Jesús Jesús aún podemos ver lo que acabo de decir yo que Pablo Jesús y todos ellos vivían en su contexto y aún ellos agarraban cosas de su contexto y aplicaban el texto conforme a eso por eso que Jesús tiene mucho que ver con los fariseos no creamos que los fariseos muchos luteranos yo oigo issues etcétera y no no issues etcétera también lo oigo pero fighting for the faith con Chris Rosborough y él dice que los fariseos eran hijos del diablo que calla y no pues muchos fariseos vinieron a la fe Pablo era fariseo ellos guardaban la ley ellos no eran apóstatas no eran herejes ellos guardaban exactamente la ley solo que la reinterpretación que Jesús les dio eso fue lo que hizo eso fue lo que lo que chocó con los fariseos no de que ellos eran unos herejes dentro del judaísmo ellos eran los que guardaban la ley los saduceos eran los herejes porque ellos ellos negaban los ángeles negaban milagros obsesionismo negaban todo eso entonces los fariseos no los fariseos aceptaban todo eso y Jesús Maccobie se llama el hombre que escrito ese judío John Maccobie parece que es que Jesús y el fariseísmo y también en el estudio del estudio del estudio del segundo templo del judaísmo del segundo templo vemos que Jesús tiene mucho que ver con muchas de las posiciones judías de su tiempo así que esto es bien académico yo prácticamente estoy dejando el Espíritu Santo afuera en ese sentido pero quiero que lo veamos en su forma cruda de que Jesús agarraba de sus tradiciones o de su ambiente y reinterpretaba la escritura conforme a eso y por eso es que mucha gente se identificó con Jesús lo que no se identificaron por ejemplo para ellos fue algo bien tremendo cuando ellos entendieron los discípulos entendieron de que Jesús era Dios pero habían ciertas tendencias dentro del judaísmo segundo templo eso es lo que voy a hablar yo en Colombia cuando en noviembre de mi exposición y lo voy a hacer así como en Facebook Live ahora que tengo buen moro ya puedo hacer eso porque si no me he trabado entonces eso será lo ideal voy a hablar de como el monoteísmo del tiempo de Jesús hizo fácil o hizo más fácil de que se aceptara Jesús como un ser divino y últimamente se pudiera aceptar Jesús como Dios así que la sola escritura para mí es un ideal bueno pero inalcanzable nadie puede decir que yo solamente creo en la escritura porque muchos de los que dicen eso los que son literalistas hasta decir no sáquese su ojo córteese su mano y y han terminado así todos nosotros tenemos todos nosotros usamos nuestro intelecto cuando estudiamos la Biblia todos nosotros vivimos bajo un contexto de historia que nos ha afectado que nos afecta también nuestro entendimiento y todos nosotros tenemos nuestros sentimientos tenemos nuestras emociones que es lo que el texto nos crea cuando 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 leemos X texto hay gente que puede llorar leyendo el Salmo 51 hay gente que son palos que no sienten nada por eso les digo Dios va trabajando individualmente pero a la vez creo que el cuadrilato de Wesley es más verídico es más real a la situación que nosotros vivimos como humanos así que espero que Allison eso te haya respondido eso alguna otra pregunta o si no ya corto aquí y eso quizás es la diferencia entre y si yo me apego más al cuadrilato de Wesley que a las cinco solas el hecho de que el hecho de que alguien no crea en las cinco solas no deja de ser reformado yo soy reformado radical yo soy anabaptista así que a mí cuando la gente me dice que no seguís a las cinco solas que no seguís a cómo se llama a los sino de dort bueno yo no tengo por qué seguirlo yo no me pongo yo no me pongo bajo esos bajo esos bajo esas cosas que son creadas también por los hombres que se reconoce a Dios pero es una creación del hombre así que que ayuda a seguir a Dios y a ciertas personas lo han como los fariseos lo han entronado como yo creo que ellos no creen en la sola escritura ellos creen en la escritura más la confesión de Westminster más la confesión de 1689 estoy viendo muchos bautistas que siempre hemos dicho que no creen más en creos pero eso lo han puesto muy arriba creen más en el sinodoro creen en la escritura más el sinodoro porque esos son los que interpretan la escritura así que hermanos yo ya ya tengo que terminar que les bendiga muchas gracias por estar aquí muchas gracias por su apoyo siempre les les invito a apoyar así como si ustedes creen que yo doy algo bueno les invito que vayan a patreon.com ahí está en lujo del.com y que se añadan a ayudar ahí dos dólares cinco dólares diez dólares si es millonario mil dólares así yo puedo hacer esto esto siempre lo estoy haciendo y si usted puede dar una ayuda también está paypal si usted puede dar una ayuda diez dólares una vez y ya después ya nunca da pero eso va a ser mucha bendición y también de mucho aliento este video yo le invito a que lo de otras personas también a que lo comparta a que lo comparta y que y que pueda también lo va a hacer en youtube también compártanlo de youtube dejen comentarios yo les insto que dejen comentarios aquellas preguntas quizás que que han quedado no tan no tan claras por eso esto lo hago más como como un estudio que una predica todos aportamos por eso les pregunto a ustedes si se acuerdan yo cuando estoy hablando me acuerdo de cosas y les pregunto a ustedes porque no puedo estar pues haciendo tantas cosas yo les insto a eso les insto a dejar sus juguetarios tanto en el blog yo les yo les en el blog de lujo del punto com como aquí también en el facebook y que si alguien conoce a gareli que se lo den pues o sea yo Gonzalo mano mano chalo pues aparte mi bíblico mano chalo a ver es que día nos visitan la iglesia ahora prediqué ahí en Altona así que lo invito para que llegue también a visitarnos a las 10 de la mañana así que yo les insto a que ayuden a que aporten yo durante la semana trabajo de 5 a las 6 entro y salgo a las 2 y ya vengo acá ya vengo cansado pero trato de siempre hacer algo bíblico para ustedes mis hermanos oren por mi para que no me enferme porque como ya la vez pasada dije yo soy muy propenso a enfermarme tanto gripe mi enfermedad que tengo dentro de mi que cada vez cuando me da aunque me hagan cosas dentro siempre va a estar eso ahí presente y también por la familia por mis hijos para que puedan terminar su escuela mi hija que está en la universidad mi otra hija que el otro año entró en la universidad Mano Chalo se acuerda cuando eran chiquitos Mano Chalo es de Australia yo fui pastor de él un tiempo y es un buen hermano un buen hermano fiel y se acuerdan de bueno también por mis hijos que tienen 12 y 7 años los dos pequeños mi hijo de 12 y mi hija de 6 y por mi esposa para que ella me cuide y que también yo también nos queramos y nos amemos y nos y hagamos la voluntad de Dios así que y recordemos que en el otro mes de octubre John Paul ya viene el hijo de John Paul también oremos por él que les bendiga mis hermanos y hasta la próxima ¡Gracias!